¿Y el falso que le dijo que botaran el matre y limpiara la casa? Lo cierto es que ella terminó su cena y entregó la misma. Yo he hecho, yo personalmente he atendido cientos y cientos de cenas y nunca me he encautado de un matre, nunca. Se lleva una porción, si no hay sábana, pero en realidad lo cierto es que nunca me he llevado un matre. Me llevo la porción que necesito o los utensilios, sábana, etcétera, lo que necesito para hacer las pruebas pertinentes. O sea, no es usual que usted como fiscal vaya y le diga a alguien limpia barra cuando ni siquiera ha terminado de investigar. No, cuando termino entrego la seguro, por supuesto. Señoras y señores, mire, para los que están con el dichoso matre, ah, todo el mundo quería ver el matre en medicina forense. Mire, vuelvo y repito, estos fiscales no son bobos, ni la fiscal Wanda Cassiano, ni Obdulio Meléndez, ni Somoza, ni todos los que trabajan en todos estos casos. Ellos están, mire, ahora sí que están herméticos. Ahora, digo, yo siempre averiguo las cosas, yo siempre averiguo las cosas, pero señoras y señores, yo todavía no entiendo. Entonces, Héctor, el periódico El Vocero se da a la tarea de, déjame ver la otra página, es una cosa increíble. Mire, entonces ahí están hablando de diferentes cosas. En una, otro perito que dicen que se llama Onofre Jusino, quien asegura que el hecho de que la residencia donde murió Lorenzo era de clase alta, que si provocó que se le creyera la versión de la madre de que se cayó de la cama, que esto y lo otro, todavía yo no entiendo. Entonces, Héctor, en otro, dice, una agonía para las hermanas. Entonces, esto fue escrito también por Jacqueline del Toro, Cordero, que entrevista al psicólogo forense Fernando Medina. Señoras y señores, el psicólogo forense Fernando Medina, él dice que no se debe utilizar las terapias para investigar el asesinato, que hay que tener cuidado sobre cómo se obtiene información, porque la niña menor puede asumir actos o recuerdos que nunca sucedieron. Héctor, pero, sin embargo, se contradice al decir que mantener un pacto de silencio sería una condena para el resto de las vidas de las nenas. Imagínense. Mire, señor terapista este, Fernando Medina, o se pinta o se hace rol. Que se decida. Pues claro. Entonces, Héctor, hay otra página. Déjame ver la otra página. Señores, porque verdaderamente esto todavía yo no entiendo. Yo no sé. Héctor, si tú haces un escrito donde tú dices, yo estuve allí, yo estuve allí, ¿qué indica? Que tú estuviste allí, ¿verdad? Que ya que estuve allí, que vi todo lo que había allí. Vamos a ver la otra página. Vamos a ver la otra página. Miren eso. Ahí está. Mira, ¿cuál es el título de abajo? Ahí dice, Día de Azueto para las hermanas de Lorenzo. O sea, de libertad, de estar libres. Es la cosa. Entonces, las nenas fueron a donde estaban. Miren la foto ahí. Las nenas fueron a donde estaban los Blue Angels. Ajá. A donde están los Blue Angels estos ahí. Estaban en Ceiba. En Ceiba, exactamente. El show de aviones. Léete rapidito a mano izquierda, Héctor. Léete a mano izquierda. Ahí donde está, de puntito a puntito. Las dos niñas presenciaron el espectáculo junto a su padre, a Metalí González, y quienes parecían sus abuelos paternos. El vocero las vio llegar al área de la tarima del espectáculo aproximadamente a las 3 de la tarde. Dice ahí que el vocero las vio llegar a la tarima, a las 3 de la tarde. Señores, entonces, la foto esa que está ahí, que entiendo yo que la tomó el vocero. Sí. Señores, vamos a la derecha. Vamos a la derecha. Ey, a la derecha es a la derecha. Es la cosa. Mira, ahí, en la esquinita a la derecha. En la esquinita a la derecha. Héctor, vírate de lado. Vírate así de lado. ¿Qué dice ahí? Suministrada. Señoras y señores, entiendo, entienda que eso es que la foto fue suministrada. Eso es un paquete del periódico El Vocero. Esa foto se la llevó alguien. Entonces, ellos dicen que El Vocero estaba allí. Pueblo de Puerto Rico, yo no quiero ni pensar, yo no quiero ni pensar, que el periódico El Vocero se esté prestando para estas cuestiones. Yo no quiero ni pensar que se esté prestando para manipular o tratar de manipular la opinión pública. Ok, ok.